y por último, vámonos a lo chusco, vámonos a lo chusco Daniela, you have to vote to talk ¿sabes por qué digo eso? ¿no recuerdas lo que dijo Xochitl Gálvez cuando fue la vendepatrias? cuando se considera vendepatrias cuando van a Estados Unidos a pedir que intervengan aquí en nuestro país y esas fueron sus palabras you have to vote to talk ok, otra cosa ¿sí viste el video del chicle? de Xochitl Gálvez está en el INE donde va a recibir su registro como candidata para supuestamente gobernar nuestro hermoso México está en el INE, está masticando un chicle y lo pega en la silla está al lado de ella Marco Cortés y no sé qué otros personajes ¿tú te imaginas a la doctora Claudia Xinguang masticando un chicle, sacárselo de la boca y pegarlo por ahí? ¿te la imaginas a ella así? ¿a la doctora Claudia te la imaginas así? ¿qué piensas de Xochitl Gálvez, vulgar y corriente, mentirosa? ¿tú le crees el cuento que vendió 600 gelatinas diarias? no pues, yo la verdad no le creo nada ni la hora no, pero lo que sí le creo es que Xochitl es mi lengua ah, sí yo creo que habla español y cura espentejada ok, 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 ahí está el sentimiento del buen Sergio pero bueno, yo les agradezco no sé si quieran agregar algo más solamente que todo el apoyo del mundo o de los mexicanos a Claudia como si porque es la gran esperanza que voten por Claudia porque si fallamos pues simplemente vamos a otra a retrasar yo sé que no va a pasar porque ahorita hemos discutido mucho de ese juego ok, por último vamos a desmentir a los opositores vamos a desmentir a un Ciro Gómez Leiva ese que se la pasa criticando a la gente que apoya la corta transformación mañana o al rato más bien al rato van a salir un Ciro Gómez Leiva una de la micha un payaso vagabundo mala fe del grosso un hipócrita farsante de Carlos Lore de Mola van a salir a decir que fueron acarreados que nos pagaron que nos trajo Mario Delgado yo te hago una pregunta Daniela a ti a ti ¿te pagó alguien por estar aquí? no, yo vine con... ¿te han dado torta? ¿te han dado frut? no, yo vine con... de nuestro dinero de mi dinero ¿estás por convicción? eh, pues... yo quise venir ¿qué mensaje para Ciro Gómez Leiva y todos los opositores que van a decir que fueron acarreados? ¿qué les dirías? este, pues acarreados nada más los que traen ustedes porque nosotros no jajaja nosotros estamos de buena voluntad Sergio, lo mismo ¿a ti te pagaron por estar aquí? a todas las colonias no, ¿quién nos puede pagar? la buena voluntad ¿te pagó Mario Delgado? ¿te pagó Morena? ni unas gelatinas ni unas gelatinas ni unas gelatinas ya te dieron frut si, ya te dieron torta no nos dieron chicle no nos dieron chicle ok en las concentraciones de Xochitl Galvez amigos les van a dar un rico chicle hay para masticarlo y después pegarlo por ahí donde ustedes quieran bueno, pero ahí está el testimonio de Sergio y Daniela no les pagaron vienen por convicción de San Luis Potosí pues gracias, gracias no me despido ahorita nos seguimos viendo pues ahí está el sentimiento del pueblo mexicano nuestra amiguita Daniela nuestro amigo Sergio vamos a seguir entrevistando a la gente vengase por acá amigo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!